Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Buenas noches. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Es una oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho y vamos a esa alegría que viene.